Bueno, pues mira, este es el sketch inicial de nuestro espectáculo 100% tricicle Y bueno, como habéis podido ver, es un espectáculo gestual Es de humor, un espectáculo de humor gestual Con lo cual utilizamos algunas onomatopeyas, pero muy poquitas palabras Y entonces todo lo que va sucediendo se entiende a través del gesto La gente entra muy bien, compatibiliza muy bien Nosotros hemos estado en Chile ya con ese espectáculo, con otros espectáculos Y siempre hemos conectado muy bien con el público chileno Esperemos que estos días que estamos por aquí en el Teatro de las Artes, en el Teatro Nescafé Pues tengamos gran audiencia y la gente disfrute como en otras ocasiones Igual los distrae de su rutina, los locos son entretenidos Y bueno, bueno para la gente Hace falta de repente intervenciones así para salir un poco de la rutina Sí, bueno Me gustaría más verla en teatro, eso sí Porque aquí es como que no se escucha muy bien Quizás en el teatro Porque esto es en teatro En el teatro, así como con fondo negro Yo creo que debe ser más divertido Eso Eso